Hola chicos, muy bien viernes a todos, soy Franco y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy arrancamos una nueva sección del canal en el que va a ser un redibujando, voy a tratar de subir una vez por mes por lo menos un redibujando sobre mis ilustraciones anteriores. Voy a hacer un repaso y les voy a mostrar el estilo o como dibujaba antes, solamente antes dibujaba el lineal y después lo pintaba muy básico y después lo pintaba sobre digital pero no le daba muchas luces y sombras. Por lo general lo que antes hacía era pintar las ilustraciones, dibujarlas y hacerle el sombreado con las mismas microfibras con las que hice el reto de Inktober. Y después de tener la ilustración ya terminada y sombreada con esos mismos marcadores, lo que hacía era aplicar lo mismo que mostré en uno de los tutoriales anteriores, el de digitalización de las imágenes. Aplicaba esos pasos en Photoshop y lo pintaba por debajo, entonces lo único que hacía con eso era pintar las bases del dibujo y me quedaban las sombras hechas ya con el marcador. Mientras yo voy hablando van a poder ir viendo ilustraciones que hacía antes. Por lo general dibujaba mucho unos monstruitos que los van a poder ver acá, con un ojo más grande que el otro, tenían ciertas características que yo les iba aplicando, que yo veía en mí físicamente y se las aplicaba a mis personajes. También van a poder ver superhéroes, hay de todo un poco que yo iba haciendo hasta que después salieron los personajes que estuve utilizando para el Inktober, que son los Darklanders, que son una serie de ilustraciones que yo tengo. Que también voy mostrando imágenes que van a ir podiendo ver acá, pero esos son directamente en blanco y negro. Pero bien, retomando el tema de las ilustraciones que hacía cuando recién había arrancado, estas son algunas que van a poder ver, los monstruos, los superhéroes y demás, que la idea es elegir una de esas y redibujarla de la forma que hoy en día estoy ilustrando. En ese momento no daba tantas luces y sombras a las ilustraciones, recién tenía mi primer tableta que era una Genius y me costaba bastante utilizarla hasta que después les fue tomando la mano y pasé a la tableta que tengo ahora, que la tengo hace un poco menos de un año. Así que ahora que estoy un poco más suelto en esta de la ilustración, voy a hacer este redibujando. Si no vieron el primer video, ahí mismo yo les explicaba que este canal está hecho para ir aprendiendo a la par de ustedes, vamos a ir juntos, yo no soy experto, estoy recién arrancando en esto y la idea es decir, aprendiendo juntos y mejorando. Así que me parecía un buen ejercicio para poder practicar y mostrárselo a ustedes el avance que tuve desde ese momento hasta hoy en día. Antes de arrancar con este redibujando, lo que vamos a hacer va a ser hacer el repaso general del Inktober, ya se terminó el miércoles, fue el último día del Inktober, así que bueno, se terminó el reto y vamos a hacer un repaso de todos los días muy rápido, pasando día a día las ilustraciones como para que puedan ver desde el día 1 al 31. Y me gustaría que me dejen en los comentarios, tanto acá como en Instagram, cuál fue la ilustración que más les gustó para redibujarla en colores, porque el reto lo hice todo en blanco y negro, así que me gustaría que me dejen en sus comentarios, en los comentarios de abajo, cuál es la ilustración que más les gustó para ustedes para yo seleccionarla y pasarla a digital pero con la tableta y agregarle colores. Gracias por ver el video. Y ese fue todo el reto de Inktober, la verdad que fue un reto, era la primera vez que lo hacía y fue un reto muy interesante de hacer, aprendes mucho, te estimula mucho la imaginación, que eso está muy bueno y me ayudó para poder crear cosas nuevas. De hecho en el reto salieron muchos personajes nuevos, como un mago con un monstruito que es como un mago chiquitito, que fue en una de las ilustraciones creo que era hechizo. Después salió un oso, que ese fue uno de los que más les gustó a todos, por cuanto a los me gusta y demás de Instagram. Para el que no hizo el reto, la verdad ahora ya terminó, pero lo puede hacer igual como para practicar y tomarse todos los días un ratito para ilustrar. Y van a ver que al final del reto van a haber encontrado no solo formas y personajes nuevos, sino distintas técnicas como sombrear, por ejemplo, que a la hora de encontrarte con tener que sombrear con un color y basarte con luces y sombras, con el blanco de la hoja y demás, son ejercicios que te hacen trabajar mucho la cabeza para saber cómo sombrear bien y dar las luces sin equivocarte. Dicho todo esto, pasamos al redibujando, que va a ser la ilustración de un superhéroe que me había gustado mucho en ese momento, como me había quedado, y bueno, quiero retomarla en este nuevo estilo. Mientras vayan viendo el video también van a poder ver que voy a ir explicando cómo yo por lo menos trabajo con las ilustraciones. Más allá de que sea un speed drug, lo van a... Ah, más allá de que, perdonen la pronunciación, de que sea un speed drug, van a poder verlo acelerado, pero no importa porque yo voy a ir hablando a la par, así que no hay problema. Y si hay algo que no entienden cómo lo hago o demás, pueden escribirme en los comentarios que yo se los respondo. Yo dibujo desde muy chiquitito, me enseñó mi papá, así que dibujo desde que tengo memoria prácticamente, pero que empecé a ilustrar mis personajes, mis ideas y demás, lo comencé a hacer aproximadamente en el 2011, así que ya llevo un par de años... Siete años... Así que ya llevo un par de años haciendo esto. Lo que hacía antes era copiar mucho, copiaba muchos personajes que me gustaban, de anime o de lo que sea, pero no eran personajes míos y a la hora de crear, ya sea para un trabajo de diseño gráfico o lo que sea, tenía cero imaginación y me costaba mucho. Entonces opté por empezar a ilustrar lo que se me ocurría y de cualquier manera arranqué bocetando muchos ojos, cagar las bocas y después de eso le agregaba el cuerpo. O al revés también, un día comenzaba dibujando tipos de cuerpos distintos y demás, siempre haciendo monstruos en principio porque era una manera fácil de esquivar lo que era hacer humanos, que me costaba muchísimo. Después me fui soltando y fueron apareciendo los personajes que pueden ir viendo ahora en Instagram o en algunos de estos mismos videos que pueden ver ya personajes ya humanos. Pero viendo los trabajos que yo ya voy subiendo a las redes, fui notando una mejoría en mí en cuanto a la ilustración. Ya sea por tener una tableta digitalizadora con mayores puntos de presión o más profesional, ya sea por experiencia que uno va adquiriendo, por algunos trabajos que me han pedido de ilustración, que eso hace que uno tenga que investigar más y buscar más acerca sobre el color, sobre formas, etc. Eso es un camino que lo va experimentando uno mismo. Y yo sentí una mejoría en eso y quería compararlo con hace unos pocos años atrás, donde comencé realmente a encargarme de ilustrar esto. Bueno, básicamente la idea de este video de hoy era hacer un redibujando de las ilustraciones, como ya les había comentado, porque yo noté una mejoría en cuanto a los dibujos que hacía antes y en cuanto a las ilustraciones que hago ahora. Yo lo defino así porque antes era más dibujo porque simplemente eran líneas. No llegaba a terminar la composición ni el dibujo entero como pueden ver en las imágenes que yo les voy mostrando acá de las ilustraciones que hacía antes. Era todo muy lineal, lo hacía con unas microfibras que iban de... O sea, son las mismas que usé para Lindtower, que tienen varios tipos de grosores, pero me basaba solamente en líneas. Lo mismo para las luces y las sombras. Era todo líneas, pero prácticamente no pintaba, salvo que sean ojos y eso, que por ahí sí pintaba, pero no eran más que círculos negros. Entonces, la idea era tomar una de esas ilustraciones, agregarle fondos que antes era algo imposible, como estoy haciendo acá, que le estoy agregando el fondo de los edificios, un poco de cielo, le estoy haciendo después... Van a ver, ahora le estoy agregando las ventanas, pero después voy a hacer un desenfoque como para darle un poco de profundidad a esta ilustración y demás. Pero básicamente la idea era eso, aplicar todos los conocimientos que tengo ahora en cuanto a color y en cuanto a efectos que le dé a las ilustraciones con texturas o con desenfoques para darle un toque más profesional, digamos, que antes no tenía. Porque cabe aclarar que el boceto que ustedes están viendo de la ilustración que yo hice, de donde se me ocurrió la idea de esto de Superhéroe, esto es cuando recién arranqué a crear mis personajes, que eran en 2011 aproximadamente, ya hace varios años, así que bueno, este es el proyecto final, cómo quedó la ilustración terminada, así que espero que les haya gustado y estoy muy contento con la mejoría. Y eso fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado, la verdad que quedé conforme con la ilustración, me gusta mucho cómo quedó, me parece divertido el ejercicio para hacerlo, para comparar cómo uno ilustraba antes y cómo ilustra uno ahora, que también uno encuentra errores hoy en día y que más adelante quizá haga un redibujando, de este redibujando, con la forma con la que ya esté ilustrando más adelante, que espero que ustedes estén acompañando también en ese momento, como para ver el crecimiento que tuvimos. Me gustaría también que me manden sus trabajos y demás, ya me han mandado bastante por Instagram, así que me gusta eso, y está bueno que me manden, así también voy viendo el crecimiento de ustedes, y mucho de lo que me manden, lo voy a estar también subiendo acá en el canal, dentro de poco estoy acomodando eso, como para poder ir subiendo las ilustraciones que ustedes me mandan, y así ustedes también pueden verlas en estos videos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, se las dejo acá abajo para que puedan entrar, tanto VHames como Facebook, Instagram, Instagram es donde más subo, Facebook también, pero siempre estoy día a día en Instagram subiendo ilustraciones, bocetos y demás que estoy haciendo, así que pueden seguirme y buscarme por ahí, y ver el día a día de las ilustraciones. Ahora sí los dejo, espero que les haya gustado el video, y nos vemos la semana que viene.